Muy buenas corredaleras y corredaleros, hoy os vamos a hablar de la Reis Ultra 290 de la marca Inov 8. Sin duda una gran zapatilla que es el buque insignia de la casa para las grandes distancias, para los Ultra 3. Empezamos a contaros un poquito las especificaciones generales sin entrar mucho en detalle. Cuenta con un drop de 8 milímetros, una suela bastante acolchada que nos va a permitir hacernos mucha distancia con una comodidad excepcional. Cuenta con un upper muy reforzado, tanto en la parte delantera, en los laterales como trasera, que nos va a evitar sufrir esos pequeños impactos que tengamos con las piedras, más que evitar, nos va a mitigar y nos va a permitir que nuestra carrera sea mucho más cómoda. Cuenta con un empeine muy transpirable, con esta rejilla, esta especie de malla negra, aquí vemos el logo claramente, y cuenta también con unos cordones de una longitud normal que nos permitirá hacer los nudos que queramos. La lengüeta y las zonas laterales donde están en contacto con el tobillo están muy acolchadas, siendo incluso el interior más que el exterior, que son muy cómodas. La plantilla también, en este caso, es muy mullidita, muy cómoda, nos gusta. Los acabados, como podéis apreciar, son muy buenos, la casa se los ha currado mucho. Y aquí vemos estas dos, esta pequeña, pequeña muesca, que es por si queremos incorporar una polaina de hino para que nos cubra la zapatilla, para evitar que nos entre en piedrecitas, barro, etc. Y ahora vamos a la suela. Como podéis ver en la suela, podemos diferenciar tres tipos de colores. Estos tres tipos de colores son tres densidades y tienen diferente dureza. La parte azul, que es la parte que está en el talón, digamos que es la parte más dura, ya que ofrece mucha abrasión en la carrera. La parte amarilla es la que nos va a ofrecer más estabilidad y más agarre también. Y luego la parte negra es la que nos va a dar mucha atracción. Como vemos aquí, tienen los tacos orientados hacia adelante, este triple taqueado, que nos va a permitir mucho agarre para avanzar. Y aquí tenemos un doble taqueado muy prominente, que nos va a permitir mucho agarre. La prominencia que os comento ahora mismo de los tacos suele ser unos 4 milímetros, ya que Inop está muy acostumbrado a la campiña inglesa, a la humedad y a correr sobre barro. Entonces, no quiere darle ese agarre. La verdad que ya fue una gran novedad en el 2014 cuando sacó su primera versión. Y ahora con esta versión la queremos probar, queremos dejaros la review más extensa en www.corredalea.com y esperamos que os haya gustado esta pequeña presentación. Y nada, como os comentaba, ya podéis tener dentro de poquito el análisis mucho más completo en nuestro blog. Si os ha gustado, pues esperamos un like y que compartáis. Muchas gracias, cordaleros.